Ella se fija en mí. Ella fija el cuadro. Hoy vamos a ver fijar versus fijarse. Usamos fijar cuando aseguramos cosas en un lugar de tal forma que queden estables. María debe fijar los clavos en la pared. Debemos fijar el nuevo espejo en el baño. Ella fijó el nuevo armario. Sería bueno que fijemos los adornos para la fiesta. Usamos fijar cuando queremos determinar, establecer o precisar algo. Debemos fijar un lugar para el proyecto. Ellos fijaron un plazo para la entrega del trabajo. Creo que debemos fijar una hora para el encuentro mensual. No fijes una fecha si no estás seguro. Usamos fijarse cuando prestamos mucha atención a algo. Hay que fijarnos en los detalles. Es bueno fijarse en las cosas importantes. Debes fijarte en una persona con sueños. No te fijes solo en la belleza. Ella se fijó mucho en ese libro. Tú sueles fijarte en cosas sin importancia. Y ahora la tarea. Haz una oración con fijar y fijarse. Gracias por ver este video. Si te gustó, déjame un like, suscríbete y comparte con tus amigos. No te olvides de activar la campanita para que no te pierdas la próxima lección. Nos vemos pronto. Chau chau.